y él tiene que ser el Dios de la hora para usted no tiene que ser el Dios de hace dos mil años atrás tiene que ser tu Dios en este momento el Dios de Emanuel en este momento él no cambia y él tiene que ser el Dios de este día para ti Abraham caminó con él él experimentó el amor, la naturaleza, el poder de Dios Isaac caminó con él él experimentó las buenas cosas y las misericordias de Dios Jacob caminó con él él experimentó y en ese tiempo la gente decía el Dios de Jacob es bueno el Dios de Abraham es bueno el Dios de Isaac es bueno sí tenían que decir eso porque él era bueno pero tienen que decir lo mismo y decir el Dios de Emanuel Opón el Dios de ti este día es bueno tu familia tiene que decir el Dios tuyo es bueno en tu trabajo la gente tiene que decir que tu Dios es maravilloso en tu vecindario la gente tiene que decir que tu Dios es maravilloso si tú caminas con ese Dios pero si tú lo quitas el mismo Dios de ahora el mismo Dios mi hermano, mi hermana, él no cambia no ha cambiado con la misma unción mire cuando la gente viene a la iglesia y son sanos ellos saben que son sanos pero hay personas que pasan dos o tres días y pierden su sanidad ¿por qué? porque vienen a la iglesia y mire y vienen sin Biblia hay personas que ni ahora este día vinieron sin una Biblia hay gente que viene nomás a hablar no nomás viene a ver lo que está pasando tú tienes que ver tu vida qué está pasando con tu vida enfócate y tienes que tener una razón